Buenos días. Ministra, ha finalizado su intervención agradeciendo el apoyo a los grupos parlamentarios a estos presupuestos. ¿Sabe que le está dando las gracias a los filotarras y a los golpistas? Estos presupuestos muestran la esencia de este Gobierno. Estos presupuestos son la esencia de Sánchez, un Sánchez que negocia con los enemigos de España, que mintió a sus votantes diciendo que no pactaría con los herederos de ETA. Y hoy vemos cómo se arrodilla ante ellos. No le bastaba presos por presupuestos. Ahora se rinde ante los herederos del terrorismo, expulsando de Navarra a la Guardia Civil. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a los éxitos de la Benemérita en su lucha contra la banda terrorista ETA. Un Sánchez que dijo que no pactaría con Podemos y ahí anda, conchabado con la extrema izquierda dañina que ha traído a esta Cámara leyes que atentan contra la seguridad de niños y mujeres, rebajando las penas a violadores. Este Gobierno suelta depredadores sexuales y castiga a quienes rezan delante de los centros abortivos. ¿Este es el Gobierno que defiende a las mujeres? No, este no lo es. Este es el Gobierno de la ruina, de la sedición, de la traición, de la mentira y de la propaganda. Y ustedes son cómplices porque votan sí. Por eso, desde Vox, distancia infinita con este Gobierno. Distancia infinita con quienes atentan contra nuestra nación. Distancia infinita contra el despilfarro que terminan pagando los españoles a base de impuestos y a esos a los que les obligan a apretarse el cinturón. El estado del bienestar es el bienestar de los políticos, de los sindicatos, de los amigos de Sánchez colocados en la Moncloa. Es el Gobierno más derrochónico en la historia de la democracia con sus chiringuitos y sus delirios ideológicos. Este es el Gobierno contra la gente que solo piensa en poder y en beneficiar a los enemigos de España. Y por eso hay que echarlos. Y por eso urge elecciones. Ministra, Sánchez le asignó una cartera que representa actividades claves para España porque generan empleo y riqueza. Suponen una oportunidad de desarrollo para la España rural, para nuestros jóvenes y no tan jóvenes, para España como marca y país. Y hemos perdido esa oportunidad. Usted, ministra, reconoce tener un sabor agridulce por el resultado global del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. El PERTE que excluye, aparte de la cadena de valor, olvidando que la industria del automóvil son cada una de las pymes, cada uno de los autónomos que velan por esta industria. Y los fondos no llegan. Y hoy ha nombrado PERTE desaprobados y son los mismos que un año después aún no han llegado. Ministra, no ha logrado resultados exitosos para las empresas y para los autónomos de una industria que es estratégica. Los ha abandonado a su suerte, como ha abandonado la industria textil y confección, la papelera, la naval, la del metal, en definitiva, a toda la industria. Como abandonó al comercio y al turismo. España ha perdido una oportunidad en uno de los sectores que más ha sufrido las consecuencias, no solo de, como siempre dicen, la pandemia y Putin. Ha sufrido las consecuencias de sus políticas y de su estado de alarma inconstitucional, declarado como tal gracias a los recursos presentados por Vox. Un estado de alarma inconstitucional que cercenó derechos y libertades y les prohibieron trabajar y les impusieron restricciones y, por eso, muchos se han quedado en el camino. Y otros ahora están intentando sobrevivir y padecen sobreendeudamiento y no saben cómo van a hacer para pagar los créditos ICO o cómo van a afrontar la subida de la factura del gas, de la luz, de los carburantes, de los productos básicos. Porque esto afecta a las plantas industriales, a los hosteleros, a los hoteleros, al pequeño comercio, a las familias españolas y a todos los que con temor encienden el interruptor de la luz. Ministra, cada día cierran pequeños comercios en los barrios. Han desaparecido más de 11.000 microempresas. Ha hablado de un volumen de recursos inéditos y el sector resulta que le ha expresado su absoluta decepción e indignación. La Mesa del Turismo manifestó el menosprecio del Gobierno hacia el turismo. Ministra, viendo las malas cifras y la decepción del sector, ¿usted cree que el trabajo que ha realizado le avala para ser la candidata a la Alcaldía de Madrid? Menos mal que nosotros tenemos al mejor candidato, Javier Ortega, para defender los intereses de los madrileños frente al PP-Soe, ese que con su dictadura climática quiere quitar de la circulación a los coches de más de 10 años y prohibir acceder al centro de las ciudades. ¿De dónde van a sacar dinero los españoles para comprarse un coche nuevo, si no saben y no pueden llegar a fin de mes? Ministra, el fanatismo climático del Ministerio para la Transición Ecológica se ha impuesto a los intereses del ministerio que usted representa. Hemos perdido competitividad mientras China se enriquece y se destruyen puestos de trabajo. Ha hablado de competitividad y hay partidas que ni siquiera se han ejecutado. Los presupuestos de la senda de la recuperación son los presupuestos de la ruina. Y le voy a decir cómo deberían ser estos presupuestos. Deberían ser unos presupuestos en base cero para eliminar el gasto innecesario y con políticas que pusiesen en el centro a las familias, a los autónomos, a las empresas. Sabemos hacerlo porque lo estamos haciendo en Castilla y León. En 100 días lo avalan las cifras, sí, descenso del paro, ayudas a la conciliación, a los autónomos, a las empresas, medidas efectivas para evitar incendios, protección a los ganaderos, más industria, más empleo, rebajas fiscales, recortes, a sindicatos y patronales y al gasto político ineficiente. Vox lo prometió en campaña. Vox cumple. Y vamos a cumplir la siguiente promesa. Hacer todo lo posible para Charles, para que caiga el gobierno de la traición y de la ruina, que abre las cárceles a pederastas y violadores, a terroristas y golpistas, a políticos corruptos con la pasiva mirada del PP. Es hora de impulsar los grandes cambios que España necesita. Es hora de alzar la voz. Es hora de que España decida. Gracias.